Número 2 take ¿Para qué te puedo cortar? ¡A la vuelta! ¡A la 2! ¡A la vuelta! ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! ¡Y vagamundo! ¡Ese fue Gris Pique en la casa que era de esta supray chique! ¡Yo soy hijo de al aire! ¡Negro's party! ¡Entonces después de los muertes! ¡El que se acostó con tu tía! ¡Y que sí! ¡Y el onco! ¡Ay bobo! ¡Ay bobo! ¡Y él entró una sorpresa negro! ¿Verdad? ¡Pero! ¡La cámara decidió blinquear! ¡Y hacernos así! ¡Wey! 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 ¡No hay espacio! ¡Pero yo me di cuenta al final del video! ¡Qué bien! ¡Entonces el negro acabó de ver la reacción completa! ¡Para que ustedes vean! ¡Si nosotros no nos reaccionamos! ¡Di que vaina! ¡Di que uuuh! ¡Pero hay que hacer el video! ¡Porque hay que hacerlo! ¿Usted me entiende? ¡Tenemos aquí a Cien y yo cantando la última canción! ¡La primera vez en Perú! ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Aha! está dando duras a bien ayer ya ayer ya ayer el chavo se fue ayer 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 no hay peor despedida de las que no planeamos claro porque hay despedida que tú sabes que viene hay despedida que son de yo me voy de viaje y vuelvo en seis meses que Dios te bendiga vaya por ahí heavy después hay despedida cuando la gente Dios no lo quiera cuando uno de sus familiares pass away después hay despedida que un primo tuyo cayó en un bobo preso por 35 años jodido ese después de pedir dentro de pedida que se me voy para el military y me iban no me iban a mandar para ir a pero allá se armó el bobo hay que irse dentro de despedida cerrará dentro de pedida cerrará no puede cantar no puede cantar ahí, está bien Chris, estamos contigo en el party no puede cantar ahí, está bien... no puede cantar ahí. no puede cantar ahí. la vida sin el fin to the thing la vida sin el fin to the thing la vida sin el fin to the thing el punto que te da mi fuera de nuevo con mi madre muy duro que yo te hace bobo el bobo lo que hay oíte silva gracias peru también también al final del video del videito que van a mandar díganme su canción favorita y si yo por favor por favor yo soy jorge al aire y esto es a oscuro te veas que es